¿Cuál es su pensamiento ahora que ya han comenzado estas deliberaciones? Entiendo que se ha consolidado la idea de una resolución global, ya nadie habla de resoluciones separadas y lo que se está discutiendo ahora es cuál va a ser el contenido y el alcance de esta resolución global pero es un entendido que el tema de derechos humanos en la OEA va a ser tratado en esta Asamblea General sobre la base de un solo texto. Doctor Quijano, ¿existen estudios sobre la base de proyectos muy concretos en cuanto a una modificación a la labor de la OEA como lo han solicitado ya varios cancilleres? No, no hay ningún texto concreto, hay la inquietud de ver que la OEA no funciona como es debido, que hay una cantidad de problemas que desbalancea la tarea que debe cumplirse, que la cooperación técnica no tiene el alcance que debe tener, que no tiene resultados que todo el mundo desearía que se lograran. Pero no hay ninguna propuesta concreta, tendrá que venir un poco más adelante. Esta Asamblea probablemente sea una sacudida para abrir los ojos, para hacer de que se encare más concretamente el tema de cooperación que es en el cual debería basarse exclusivamente nuestra organización. Doctor Quijano, versiones periodísticas que se fundamentaban en especulaciones diplomáticas versaban en torno a que el embajador Raúl Quijano ocuparía un importante cargo en nuestra cancillería en el gobierno del presidente designado Teniente General Roberto Eduardo Viola. No, es un concepto muy generoso de que no lo hayan dicho, pero de ninguna forma no. Mi trabajo está acá, hay mucho que hacer, esta es mi tarea, y acá me ha designado mi gobierno y acá continuaré trabajando. Y luego de esta actividad suya, usted está en comisión aquí en la OEA, ¿Volverá a las Naciones Unidas? No, 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 Naciones Unidas estaba en comisión. Aquí estoy designado por el gobierno y mi idea es continuar todo el tiempo que el gobierno disponga. Concretamente, entonces, ¿podemos desmentir las especulaciones en ámbitos diplomáticos que lo daban a usted como posible canciller del gobierno del general Viola? Es un concepto muy delicado ese como para desmentirlo, pero de ninguna forma ha habido nada concreto al respecto. Y yo estoy muy conforme con mi tarea actual y continuaré en esto, mientras el gobierno lo decide así. Muchísimas gracias, señor embajado. De nada, un placer. Hasta luego. Hace uso de la palabra el canciller argentino, brigadier mayor Carlos... ...por qué esos instrumentos no han sido útiles. Si bien cabe admitir que ellos son imperfectos, quizá la respuesta esté en nosotros mismos. ¿Hasta dónde todos y cada uno de los aquí reunidos hemos tenido presente en nuestro quehacer diarios las razones que originaron nuestro sistema? La situación económica de la región reclama hoy una acción hemisférica solidaria a la que todos los países miembros de esta organización contribuyan en la medida de sus posibilidades. La Asamblea General Extraordinaria prevista para 1981 debe sentar las bases de esa acción poniendo especial énfasis en la importancia del comercio, de la cooperación financiera y de las estrategias de hindúos que fueron objeto de una agresión terrorista sin precedentes. De esa lucha, el pueblo argentino ha salido victorioso y hoy prosigue firmemente el proceso de reorganización nacional conforme a las bases políticas establecidas en diciembre de 1979. El objetivo último de este proceso es la instación de una auténtica democracia estable y representativa. En los mercados cambiarios, de un peligroso aumento del proteccionismo en los países desarrollados, América Latina ha pasado a constituirse en uno de los apoyos más positivos para el comercio y desarrollo de los Estados Unidos que ha venido enfrentando en los últimos años un serio déficit de su intercambio con el resto del mundo. De allí la justicia de las reivindicaciones que en el plano económico y financiero ha venido planteando la región latinoamericana con miras a un efectivo reforzamiento de la cooperación hemisférica tal cual lo acordado en la Carta de la OEA. No se trata de un simple llamado a la solidaridad del más rico de los socios del sistema, sino de urgirlo a desarrollar una acción vigorosa, colectiva y concertada que contribuya al desarrollo de todos y cada uno de los países de la región respetando sus particularidades e intereses. Ante el desafío de la hora presente debemos concentrar nuestros esfuerzos en la acción. Los pueblos de América Latina postergados en su desarrollo ya no aceptan gestos paternalistas de pretendida generosidad. Eso debe ser comprendido por todos quienes tenemos la responsabilidad de conducir este mancomunado esfuerzo. Solo así resolveremos nuestros problemas y podremos proyectar al mundo la imagen de una América firme y unida. Señor Presidente, quisiéramos creer que esta Asamblea General será una valiosa oportunidad de ratificar la voluntad de América para luchar contra los graves males que las echan. Esperamos sea recordada por esa ratificación unánime de esos objetivos y no como otra asamblea más de enfrentamientos y desinteligencias en detrimento de esa frágil y cada más débil esperanza de millones de hombres y mujeres de nuestra América en esta organización regional. Si los Estados miembros somos capaces de superar desinteligencias y promover una cooperación efectiva con miras a satisfacer la necesidad de nuestros pueblos estaremos dispuestos a sumarnos sin retaseos a una acción regional. No obstante, si esta Asamblea de la OEA es utilizada con fines políticos circunstanciales y en contra de las razones y principios fundamentales de su creación, mi gobierno se vería obligado a reconsiderar su actitud de cooperación con la organización que se apartaría así de sus responsabilidades frente a las reales necesidades del continente. Señores cancilleres, quiero ser muy explícito con relación a este pacto. La Argentina jamás va a dejar de cumplir sus obligaciones con los Estados miembros con los cuales quiere, desea profundamente estrechar más y más sus vínculos y va a ser el amigo fiel y leal a última instancia en todos los campos de cada uno de estos países. Es decir, nuestra actitud no es bajo ningún punto de vista en contra de ningún Estado miembro. Nuestra actitud, repito, es esta. Si esta Asamblea de la OEA es utilizada con fines políticos circunstanciales y en contra de las razones y principios fundamentales de su creación, mi gobierno se vería obligado a reconsiderar su actitud de cooperación con la organización que se apartaría así de sus responsabilidades frente a las reales necesidades del continente. Señor Presidente, señores cancilleres, señores jefes de delegación, trabajar en una efectiva cooperación para el desarrollo de nuestros pueblos exige que se eviten enfrentamientos y confrontaciones inútiles que distorsionan y enfarecen la atmósfera dentro del sistema. En otras palabras, que trabajemos en común sobre la realidad de nuestra América. Muchas gracias, señor presidente. Aplausos. 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 Aplausos.